Cruza todas las fronteras y llega tan lejos como quieras llegar. Ya no verás las cosas como antes. Tu impacto llegará a todo el mundo. Ya no tendrás barreras que te impidan alcanzar los objetivos que te propongas. Porque una vez que cruzas todas las fronteras, quieres ver hasta dónde puedes llegar.